Mucho cuidado, personas inescrupulosas se hacen pasar por pandilleros para amenazar a comerciantes y a particulares y solicitar un dinero a cambio. Según investigadores judiciales, se trata de una modalidad efectuada para extorsionar, donde a través de una llamada telefónica amenazan contra la vida de sus víctimas. Ellos se hacen pasar por delincuentes, se hacen pasar por miembros de pandillas locales, conocen lógicamente toda esta información, están en los noticieros, están en plataformas de redes sociales. Se hacen pasar por miembros de estas pandillas, igualmente utilizan las redes sociales para obtener información de sus víctimas y de esta manera entonces con esta información proceden a hacer el llamado, la llamada telefónica y extorsionar a las personas con estas llamadas agresivas. Según las investigaciones llevadas a cabo, utilizan números telefónicos con el prefijo de otro país, sin descartar que se hagan desde Panamá. ¿Cómo ellos obtienen la información de sus víctimas? Sí, la mayoría de las veces es por redes sociales. Sabemos que nosotros somos muy dados a compartir mucha información, dónde trabajamos, qué estamos haciendo, cuáles son nuestras actividades, igual los locales comerciales. Lógicamente, por ser un comercio tienen que tener información al público y esta información es la que utilizan entonces delincuentes para entonces extorsionar a las víctimas con estas llamadas. Debo usted recibir una llamada amenazante, bloquee el número del teléfono de donde efectuaron la llamada y ponga la denuncia automáticamente. Ariel Ríos, Telemetro Reporta. Gracias.